Es que va a putas, hay que asolgar, caro Bien Eso es lo que recién aparezco, eh No, Platón, otra vez Si me es que entra, si me es que entra, si No, no entra No Platón, Platón, Platón Eh, eh, fue mi culpa por esperar algo de él ¿Ves qué pasó? Yo en Aguillar recién aparecí